de República Dominicana. No se debe permitir que esos viajeros visiten granjas ni bosques. Tres, reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas. Cuatro, en caso de sospechas, en un caso se debe cercar todos los cerdos de una explotación con sus corrales o confinados en otros locales donde sea posible aislarlos. Cinco, la alimentación con sobras de comidas debe ser desaconsejada. Seis, aumentar la vigilancia específicamente en la notificación y pruebas a porcinos enfermos o muertos incluso, federales o libres. Séptimo, reforzar la sensibilización y comunicación de riesgo sobre la peste porcina africana a productores, veterinarios, cazadores, empleados de mataderos y otras partes interesadas en la cadena de producción. Bien. Bueno. Yo lo que no entiendo, con toda honestidad, ¿cómo es posible que hace apenas una semana hablamos aquí incluso con Eric? Con Eric Guerrero. Y él dijo que no, que no pasaba nada. Y nos dijo que estaba circuncrito a Montecristi, a la provincia de Sánchez Ramírez, que no era nada de preocupar, que era una neumonía. Y ahora resulta que no es solamente en esas dos provincias, sino que hay ya, y debe haber más, 11 provincias comprometidas con la fiebre porcina. Pero si la FAO dice que este es el primer brote que se desata en Latinoamérica, ¿de dónde vino ese brote? Entonces, ¿hubo negligencia en los controles sanitarios en la República Dominicana? Evidentemente. Evidentemente. Porque hay muchos controles sobre el tema vegetal y animal, sobre las carnes y sobre frutas y asuntos agrícolas en todos los países. Y eso es estricto precisamente por eso, para evitar la propagación de plagas, de enfermedades. Y eso es una cosa que no es porque dijeron en tal sitio que hay tal cosa, sino porque debe ser una constante de todos los países. Ahí, evidentemente, Giorgi, hubo un descontrol. Evidentemente. El país tiene que ponerse alerta. Ah, sí. Tiene que ponerse alerta. Sí. Porque nosotros somos competencia, principalmente en el sector turismo, de muchos otros países. ¿Usted o ella, Carmen? ¿Usted o Orlando se ha intentado? ¿Usted quiere esta persona? ¿Usted va a estar intentando la materia? Orlando, claro. Orlando, claro. ¿Usted o el pueblo? ¿Usted o el pueblo? ¿Usted o el pueblo? La eliminación de los celos. ¿Usted o el pueblo? Sí. ¿Usted o el pueblo? Imagínate, imagínate la carga económica que va a representar para el gobierno, agregándole esto a la pandemia del COVID-19, el sacrificar la población porcina en el país. Más que eso, yo oye cuál es el problema de esto, yo oye cuál es el problema de esto. Primero, aquí se están consumiendo cerca de 100 millones de libras anuales de carnal o de cernos. Entonces, eso va a provocar la eliminación de los cerdos, no solamente la quiebra de esos negocios, sino una demanda muy por encima de pollos y carnes de res. Porque la gente se va a mudar automáticamente a buscar pollo y carnes de res. Lo cual indica que eso va a provocar una sobredemanda y puede provocar escasez o puede provocar aumentos de precios también. O sea, es muy complicado. Sí, es muy complicado. Pero pienso que también se va a producir el incremento en la importación de carne de cerdo. Aquí viene ser lo importado. Sí, pero es posible que si hay esa situación. No, porque dicen que este es el único país en Latinoamérica. A toda la región fría. Dice que hay 50 países que tienen asomos en todo el mundo de fiebre porcina. Sí, es el país que va a caer de cerdo porcina del mundo. Pero también pasa un problema, Jorge, aunque dicen la FAO y dicen las autoridades que no afecta a la salud humana. Tú sabes lo que hace la... Ay, carne de cerdo con pie de porcina. Los talleres de reparación de automóviles desaparecerán. Ah, no, pues hay que ver qué es esto. Un motor de gasolina, dice, tiene 20.000 piezas individuales. Un motor eléctrico tiene 20. Los coches eléctricos venderán como garantía de porcina. Y solo los preparan los concesionarios. Cambiar el motor. Para desemplazar un motor eléctrico. Los motores eléctricos... Nada de esto. ...que efectuosos no se reparan en el concesionario, sino que se envían a un taller regional que los repara con robots. La luz de la heredad de un motor eléctrico se enciende, por lo que conduce a lo que parece un lavado de autos. Y su automóvil es remolcado y trató para una taza de café. Y aquí viene su automóvil con un nuevo motor eléctrico. Las bombas de gasolina desaparecerán. Las esquinas de la calle tendrán medidores que dispensen electricidad. Las empresas instalarán estaciones de carga eléctrica. De hecho, ya comenzaron en el mundo desarrollado. Los grandes fabricantes de automóviles inteligentes ya han destinado dinero para comenzar a construir nuevas fábricas que solo fabrican automóviles eléctricos. Las industrias del carbón desaparecerán. Las empresas de gasolina, petróleo, cerrarán. La perforación petrolera se detendrá. Dile adiós a la OPE. Por ejemplo, estará el problema. Las casas producirán y almacenarán más electricidad durante el día y luego la usarán y venderán de nuevo a la red. La red almacena y distribuye a industrias que son grandes consumidoras de electricidad. ¿Alguien ha visto el techo de Tesla? Un bebé de hoy solo verá autos personales en los museos. El futuro es, el futuro se acerca más rápido de lo que a la mayoría de personas podemos imaginar. En 1998, Kodak tenía 170.000 empleados. Vendía el 85% de todo el papel fotográfico en todo el mundo. A los pocos años, su modelo de negocio desapareció y se declararon en quiebra. ¿Quién hubiera pensado por su patatía? Lo que sucedió con Kodak y Polaroy ocurrirá en muchas industrias de los próximos 5 a 10 años y la mayoría de la gente ni se lo imagina. Pensaste en 1983, que tres años después, nunca volverías a tomar fotos en películas. Con los teléfonos inteligentes de hoy, ¿quién todavía tiene una cámara de estos días? Las cámaras digitales se inventaron en 1975. Las primeras tenían solo 10.000 pixeles, pero seguían la ley de Moro. Entonces, como con todas las tecnologías exponenciales, fue una decepción por un tiempo, antes de que se volviera muy superior y dominante, un solo en pocos años. Ahora, volverá a suceder, pero mucho más rápido. Por inteligencia artificial, la atención médica, los automóviles, autónomos y eléctricos, la educación, la impresión 3D, la agricultura y el empleo. Olvídense del libro Choc del Futuro, que yo leí hace muchísimos años, porque eso es de los años 60 y pico. El diablo. El software ha interrumpido y seguirá afectando a la mayoría de las industrias tradicionales durante los próximos días cinco años. Uber es solo una herramienta de software. No posee ningún automóvil. Y ahora son la compañía de taxis más grande del mundo. Pregúntale a cualquier taxista si se dio cuenta de esto. Y así ha seguido la ciencia, mi amigo. Esto es larguísimo, la tecnología de cómo ha marchado el mundo y cómo marchará en los próximos cinco a diez años la cantidad de empleos que se perderán y otros nacerán. Porque es así. Ya varios países de Europa anunciaron que para el 2003 se termina la producción total de vehículos que no sean eléctricos. Claro. Y le dan diez años para erradicar casi el 50% de los que circulan en sus calles. Así mismo es. En Singapur, precisamente, los taxis son todos eléctricos. Y una buena parte, autónomos. Se prevé que en diez, quince años existirá la primera ciudad sin semáforo. Porque los vehículos eléctricos lo harán desaparecer. Los accidentes de tránsito se van a reducir en más de un 50%. Eso le cuesta solamente a los Estados Unidos 50 mil millones de dólares al año. En seguros. En seguros. Ni accidentes de tránsito. Así va el mundo. Mis amigos. Los aviones, los aviones. La pérdida es que nosotros llegamos bastante tarde. Los aviones tendrán pilotos, pilotos robots. Ya, de hecho, en Inglaterra los vuelos internos se producen como aviones sin pilotos. Yo no me monto todavía. Y ese avión, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a aterrizar? Nadie. Un robot. No, yo voy en el otro vuelo. Pasó en un vuelo en Casa Siria hace como cuatro o cinco años, que fue famoso de una compañía famosa. Que cuando iban a entrar los pasajeros, se dio en cuenta que la piloto, la jefa era una mujer. Y una de la gente dijo, yo con una mujer manejando ese avión, yo no me subo. Oye, y comenzó la gente a no subirse al avión. No querían entrar al avión. Y después hubo que publicar que la mujer era una de las mejores pilotos, no solamente de la aerolínea, sino una piloto, pero experimentada. La gente le cogió miedo porque era mujer. Porque no concebían que una mujer hiciera ese trabajo. Bueno. Hace un momento, ¿no? Esto concluyó la rueda de prensa del diputado Pedro Botello con relación a la sanción que le ha impuesto la Cámara de Diputados por los hechos que acontecieron en donde hubo actos violentos. Hemos hecho contacto con Pedro Botello, diputado del Partido Reformista Social Cristiano por la provincia de La Romana. Y con él vamos a hablar sobre cuál es la situación. Buenas tardes, Botello. Buenas tardes, estimados amigos, a todos ustedes. Hermanos Rudy, hermanos Juan C. H., hermanos Jorge Rodríguez. Todo este equipo, este gran equipo, ¿verdad? Gracias por este espacio, por esta oportunidad. En este momento en que uno, pues, se siente, diría yo, acongojado. No, no por la sanción que hemos recibido, sino por la indignación que uno siente cuando uno ve a sus iguales que juraron cumplir, hacer cumplir la Constitución, que le llaman a la representación de cada uno de los ciudadanos y de nuestros representados, el deber de fiscalizar, el deber de legislar. Todo esto, cuando se tira por la borda y se van y se colocan del lado los intereses tan limitados de un grupo oligárquico que, si bien es cierto, aporta el desarrollo del país, pero también debe de tener sus reglas, debe de tener sus límites y no pretender, pues, ahogar y oficiar a ese trabajador, a ese obrero que, en cierta forma, necesita y él les represente, en este momento en el Congreso Nacional, momento en que esa clase poderosa, esa oligarquía se impone de manera, diría yo, insaciable, insaciable, que no permite, que no dé espacio al desarrollo de los hombres y mujeres que solamente le dan la oportunidad de que puedan recibir lo de comer, pero no de crecer. ¿Cómo vas a enfrentar, Botello, esta sanción que te ha impuesto la Cámara de Diputados? Nosotros acabamos de apoderar a tanto a Vinicio Castillo, como a Zurún Hernández, Carlos Mesa, Juan Guay, Manuel Castro, Patricio Cerrerino, San Martín, todo un equipo de abogados constitucionalistas quienes van a llevar a cabo este proceso, que es un proceso único, porque es la primera vez que será un proceso disciplinario, donde la Cámara tendrá que conocer en pleno porque vamos a recurrir la decisión del Consejo de Disciplina y no hay ningún precedente en la República Dominicana de que a un diputado, sus iguales, lo hayan juzgado en el hemiciclo. Entonces, es la primera vez a un diputado por abrazar una causa social como la que nosotros hemos abrazado, la lucha del 30%, por ser el responsable de las manifestaciones, su convocatoria, y conociendo a todo el mundo de que los actos violentos que se dieron en estas manifestaciones no son propios de quienes hemos organizado la actividad, sino de quienes han querido hacerle daño, marcar y malograr la lucha que hemos llevado a cabo y que si bien es cierto, a los únicos que favorecen este tipo de caos y de desórdenes es precisamente a quienes no quieren entregar el 30% porque con ello desacreditan y dañan la lucha. Entonces, estamos en este escenario, estamos en este escenario, los abogados van a depositar en los próximos días recursos jerárquicos y este recurso jerárquico tiene como objetivo porque se deje sin efecto la decisión del Consejo de Disciplina que sobre la base de una decisión infundamentada, antijurídica, anticonstitucional, pretende censurarme, hacerme callar, no permitirme expresarme en nombre del pueblo que me eligió y que me mandó al Congreso a cumplir con esa labor y de igual forma prohibirme. Decir que yo soy representante de la provincia de La Romana y hablar en nombre de la Cámara de Diputados, yo creo que esto es una aberración de Marquemayor. ¿Ante qué organismo, Botello? Ha llegado al extremo en la protección de los intereses de esa oligarquía. Botello, ¿será este recurso, será ante la Cámara, el Pleno de la Cámara de Diputados o irá a los tribunales de la República? Yo tengo varias vías. La primera vía es que puedo hacer un recurso de reconsideración ante la propia comisión que emitió su decisión, pero nosotros preferimos irnos directamente a la jurisdicción administrativa, o sea, a la administrativa del órgano, o sea, del órgano, en la Cámara de Diputados, en este caso al Pleno de los Diputados, para que ellos acepten o rechacen esta decisión que emitieron los miembros de la Comisión de Disciplina. De igual forma, bien podría irme directamente al Tribunal Superior Administrativo a recurrir a esta decisión porque es una decisión de carácter administrativo y disciplinario. El Senado también emitió, Botello, recuerdo ahora, una declaración cuando ocurrieron los desórdenes que rompieron los vidriales de las oficinas de la senadora del Distrito Nacional, entre otras cosas, emitió una declaración oficial indicando que había una responsabilidad directa tuya en la participación de esos desórdenes. Bueno, lo cierto es que la Comisión de Disciplina tiene todos los medios que aportó al Senado y todos los medios que aportó a la Cámara de Diputados y en el cuerpo de la decisión dice textualmente, no se encontró ninguna prueba material que comprometa la responsabilidad del diputado Pedro Botello, pero por tratarse de ser el responsable de las manifestaciones se le encuentra culpable. Bueno, a lo mejor tú no tiraste la piedra, pero tú eras que alentabas a los manifestantes. Ahí vamos. Eso es lo que quiere decir ese pago. Vamos a ir entonces. Yo invité a Georgie, invité a Rudy, invité a Juan T. H. a una manifestación y ellos los tres terminaron tirando piedras. Entonces, ¿Pedro Botello es responsable? Ahora, Botello, al margen de eso. Rudy, ¿Pedro Botello es responsable? O sea, yo sí es responsable de que ustedes tres, porque yo lo convoqué a una actividad que la Constitución me la protege y la consagra como el acto de protestar, y ustedes terminaron tirando piedras, yo sí es responsable, porque yo fui con el convoqué, soy responsable. Bueno, eso es un asunto. No, no, eso no tiene discusión, eso no tiene discusión. No, porque el código se llama la responsabilidad intelectual. No, 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 es que entonces para eso tienen que condenar a Rudy, tienen que condenar a Juan T. H., y tienen que condenar a... También, por supuesto, el que tiraron piedras también se lo agarra, por si se lo agarra, lo puede condenar. Sí, pero la Cámara de Diputados... No hay un solo condenado, no hay un solo que diga, ¿cuál es lo que me mandó? Pero la Cámara de Diputados no puede ejercer una sanción disciplinaria contra esas otras personas, es contra ti que eres miembro del órgano. Pero es que los hechos que se dieron en la calle, frente al Congreso, no fueron en el órgano, y los reglamentos llegan hasta la solemnidad del Congreso, no a lo que sucedieron en la vía pública. Es insostenible, es una agarración. Sotello, Sotello, al margen de esa situación en la que estás involucrado, ¿cómo está la lucha por obtener la reivindicación, con la cual está totalmente de acuerdo Giorgio Rodríguez, de que le devuelvan a los ahorrantes el 20% en función de que si hay dinero es suyo? El 30. Mira, llegó un momento que yo pude haber pensado que estaba equivocado en este reclamo social, y yo comencé a preguntarle a las personas que me entrevistaban en los programas, ¿usted está de acuerdo con la entrega del 30%? Ya yo sé que Giorgio Rodríguez está de acuerdo con que le entreguen su 30%. Yo sé, Rudy, Juan C. H., si quieren o necesitan, su 30% si lo necesitan. O sea, yo no sé si se lo necesitan. Pues yo sí sé que allá en la aviación, allá en mi sector, en la Romana, en Pedernales, donde yo fui, en Dajabón, donde yo fui, en Elías Piña, donde yo fui, a Santiago, a La Vega, a Abonao, a todas partes, a Higüey, al Seibo, a San Pedro, a Tomayor, donde yo he ido, la gente me dice, yo necesito mi 30%. O sea, la gente me dice, yo tengo un año suspendido. No, pues yo no tengo nada ahorrado, yo necesito el 100%, yo necesito el 30%. Pero además, Botello, es una decisión personal. Lo que hay es que abrir la posibilidad de que si tú quieres que tu 30%, te lo entreguen. ¿Por qué el 30%, yo quiero mi 100%? Este es el objetivo del proyecto, abrir la posibilidad de que la gente pueda acceder opcionalmente, no obligatoriamente, hasta un 30%. Dice, hasta un 30%. Pero, Botello, si yo quiero todo lo que tengo ahorrado, porque yo tengo, por ejemplo, 10 mil pesos en el Banco Popular o en el Banco de Reserva, y lo quiero, voy, lo busco. Sí, pero en este caso, los fondos previsionales, aunque son cuentas de capitalización individual, están previstos para colocarse en inversiones, para que rente, y hacer viable en el futuro un sistema de seguridad social, de fondos de pensiones. Pero en este caso, precisamente por eso queremos modificar de manera transitoria la ley, para poder sacar esos recursos, porque tú no tienes otra forma que no sea aprobada una ley transitoria, que te permita acceder hasta un 30%. Si tú no lo haces, si no haces, no puedes entrar a ellos, porque esos fondos son para eso. Pero estamos ante una pandemia que nunca, ni ustedes ni yo la habíamos visto. O sea, el mundo no le ha visto otra cosa. Esto es una excepción. Y tenemos más de un año gastando, sacando donde no hay, cogiendo prestados, y teniendo ahí 3 millones, hay personas que no han podido pagar la casa, hay personas que no han podido pagar el colegio, teniendo 3 millones en la SAE-FP, hay personas que están pasando hambre, hay personas que su familia la perdieron, que la perdieron teniendo 3 millones en la SAE-FP. O sea, con su cuenta ahí, con su balance de 2 millones, pero lo están sacando de la casa porque no la ha pagado. Entonces, son cosas que uno dice, pero no es posible, yo no puedo esperar tener 60 años cuando me están denigrando, a los 45, a los 40, a los 30, teniendo dinero en ese fondo. Hay lo que levanta la bandera de que eso a la postre va a perjudicar al trabajador porque cuando esté habilitado para una pensión, pues va a recibir mucho menos dinero si retira ese 30%. Mira, eso es lo que se está utilizando para meter terror. Hay varias cosas. La SAE-FP dicen que no se puede retirar porque no se puede y punto. Pero no lo justifican porque ellos lo usan. Ellos lo usan y todo el mundo sabe que en plena campaña sacaron 40 mil millones cuando dijeron que no había. En Chile ya lo entregaron y dijeron que no se podía y han entregado 3. y el presidente que le ha ido al Constitucional o está pidiendo un cuarto retiro. Entonces, aquí en República Dominicana no puede ser la excepción. Nosotros hemos planteado en el propio proyecto la entrega por escala para tumbar el discurso de que se iba a crear una inflación. Entrada por escala, que todos los meses reciban una partida hasta 5 o 6 meses. Que ya ahí nadie puede decirme a mí que hay una inflación, que vamos a leer que a la bomba del 2003. Eso es falso. Por la otra parte, de que las pensiones se van a achicar, también es falso porque el mismo proyecto plantea el mecanismo legal y financiero a través del cual se van a recapitalizar estos recursos que se van a desembolsar. ¿Con qué? Con el establecimiento de un sistema de fondos de pensiones más equitativo, más justo, de reparto, igual que el que tenemos nosotros los diputados, los senadores, los jueces, los empleados públicos del gobierno que se rigen por la ley 379 y 81, los profesores, las Fuerzas Armadas que tienen un sistema diferente a las AFP, o sea, diferente a las AFP. Entonces, estamos tratando de reivindicar este sistema que va a crear, que le va a ahorrar 156 mil millones a los ahorrantes de no cambiarse, que van a caer en manos de los administradores que ya llevan 56 mil, casi 60 mil millones de ganancias y que según la proyección de aquí al 2033 habrán ganado 156 mil más. Pero si nosotros cambiamos el sistema por uno de reparto de carácter solidario no lucrativo o mixto en donde se cubren los datos operacionales de quienes trabajan, podríamos conseguir para agrandar y quintuplicar, quintuplicar, quintuplicar cinco veces esos fondos que se van a recibir de 4 mil y de 5 mil pesos en el año 2033. Botello, tengo, ya finalmente se nos está terminando el tiempo, tengo que ir a la pausa, pero no me puedo despedir de ti sin conocer una información que me llegó de que se están gestando organizaciones populares en todo el país de concurrir el 16 de agosto frente al Congreso Nacional en respaldo a tu posición de que se le asigne el 30% de sus ahorros a todos los ahorrantes. Es un hecho que el día 16 de agosto vamos a concurrir al Congreso Nacional a decirle a los senadores y diputados basta ya que no es posible que hayan pasado dos legislaturas a ese proyecto y que hayan permido y que ya en esta otra legislatura ya tengamos 190 días en que este proyecto se depositó y que no se ha conocido. O sea, vamos a una tercera legislatura y aún así el Senado de la República y los diputados no han querido reflexionar para otemperar a la entrega. Entonces, en este sentido estamos convocando para el 16 de agosto a una gran manifestación que tiene como objetivo llamar la atención de senadores y diputados del gobierno que está comprometido con el 81% de este dinero que se lo debe a las AFP y que por ende se lo debe a los trabajadores lo único que los trabajadores tienen que pagar los intereses de esos recursos económicos y esto es lo peor que todo es. Por eso el 16 estamos convocando de manera responsable además de que vamos a hacer juicios populares en toda la provincia encendidos de velas movilizaciones. Esto se va a poner bien. Esto se va a poner bien. Y nosotros vamos. Gracias, Pedro. Gracias, hermano. Gracias por compartir con nosotros este momento. Gracias, hermano. Bien. Bueno, vamos a la pausa. Jorge dijo, Jorge dijo. Son las 6.28. Jorge dijo la semana pasada cuando hablamos de lo de Pedro Botello. Van a convertir a Pedro Botello en una víctima y en un héroe. Ahora que se va a crecer ese muchacho, Dios lo coja confesado. Vamos a la pausa.